Tengo un referente ya como gobernador intervino, ¿cuál es su opinión? ¿Sí lo aceptaría? Bueno, ustedes saben que yo estoy abocado exclusivamente al trabajo de la administración pública en el Estado y consecuentemente esa competencia es exclusiva del Congreso del Estado y seré muy respetuoso de cualquier decisión que ellos tomen. ¿Pero le interesa? ¿Le han hecho alguna propuesta? No, está en mis manos, es simplemente una decisión del Congreso del Estado. ¿Usted manifestaría su intención? ¿Perdón? ¿Usted manifestaría su intención? Eso le va a tocar al Congreso del Estado.